Bienvenidos a un nuevo video tutorial en el cual les voy a enseñar a como descargar el chiste Este video tutorial es mas que nada para la gente tipo que comenta siempre malardo Que el chiste se descarga aparte o que onda Bueno, aqui les voy a enseñar a como descargarlo, la verdad es muy facil Y bueno, lo unico que tienen que hacer es darle click al link que les voy a dejar en la bio El cual tiene el link de descarga del chiste El cual va a estar en mediafire Y ustedes lo unico que tienen que hacer es pulsar ahi en descripción